Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras y historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares de aquí al infinito, ¿quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos, descúbrelos leyéndote un libro. Gracias por ver el video.